Bueno, estamos preparando los buñuelos. ¿Los está haciendo bien? Al final han salido. Claro, los maquené los voy a enseñar. Dime que al final la han salido. La salada ya. Vea lo que hace el maquené. Son dos cucharas. Se ha puesto el gorgo de Pepe. Y la va incorporando a la sartén. Y los buñuelos que ya se hayan dado la vuelta yo solito y estén abriéndose, como veis. ¿Los va con un plato? Exacto. Lo tenemos aquí preparado Ana. Tenemos preparado una bandeja. Compi. Papel. Ya. Exacto. Ahora ya los tenemos que sacar antes de que esté puesta ya de todo. Y los vamos poniendo. El papel de cocina. El papel de cocina. Ahí preparado. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que tenemos que hacer con la chalota? No meterle el bacon. Y hoy los vamos a pasar. La he rehogado con aceite, no con mantequilla. ¿Qué le pasa? Que la he rehogado con aceite, no con mantequilla. No me pasa nada, no te preocupes. Oye, aquí te he echado como siempre el fondo. Sí, eso es fondo. El fondo escuro. Mónica está rehogando y chalota. ¿Para qué es la chalota, Mónica? Para hacer luego parte de los tallarines a la crema. Vale. Y nada más. Cuando tengamos los rellenos y cuando es casi todo terminado, pues sigo grabando. De todas maneras, vamos a acercarnos al horno. Porque Kate acaba de meter en el horno, no sé si de abajo o de arriba. Kate, ¿y la pasta dónde está arriba o abajo? Arriba. Pues aquí dentro tenemos, ya horneando lo que van a ser las tartaletas para el buey de mar. Pero luego... Seguimos grabando. Gracias. Gracias.